Música Bienvenidos a un nuevo video AFLICCION CAPITULO 8 Quiero estar contigo y soñar una y mil veces AFLICCION El daño hace mi voluntad y me hace actuar en un mundo de caos y efecto AFLICCION Eres más que mi división de personalidad porque me complementas PARADOR Todos tomamos mundos diferentes No estamos cautivos Somos esperanzas Ángeles que vuelan afligidos por el caos AFLICCION Puedes huir del miedo o puedes vencerlo AFLICCION El miedo se supera AFLICCION Recuerda que son muy lindas las palabras como hay otras que son feas antes de escucharlas procura creértelas porque otros le dirán siendo estas falsas pero tu debes decírtelas y creértelas AFLICCION ellos mismos que se jodieron intentan hacer lo mismo en contra de su odio ira y enojo y luego siendo ellos quienes no dan ejemplo para tantos fragmentos que siguen rompiéndose uno tras otro Procura que tus palabras no refuerzan tus dichos a constancia de tus acciones sinónimo del ego que causaste críticas y tratas de esconder ya te di finish ahora voy por ti tu teatro se acabó deja de joder el espectáculo se acabó es hora de poder deje de ser tu inversión ahora es mi papel dos mentes iguales no son perfectas para acabar siendo en amor pues la rutina se acaba y todos vuelan en el mismo viento y no aterrizan a lo que es el complemento me dices que atraes más cuando no hablas AFLICCION era tan feliz que no recuerdo saber que lo era en ese pensamiento punto de la luna eras tan feliz que no lo sabías ahora luchas por recortar ese vacío AFLICCION poca es la motivación cuando te gana la depresión AFLICCION al final del día eres solo tú y nadie más AFLICCION at the end of the day is only you and anyone else AFLICCION porque el día es como la luz solo se debilita cuando nuestros ejes rotan en zonas que no podemos controlar AFLICCION AFLICCION porque el día es como la luz solo se desvane cuando nuestros chaves rotan en zonas podemos controlar AFLICCION aunque me veas feliz todo el tiempo no quiere decir que lo sea es solo un rostro que cubre todo sentimiento para verme completo AFLICCION AFLICCION although you see me happy all the time does not mean let it be it's just a face that covers all feelings to see me complete AFLICCION a veces necesitas creer más en ti y lograr hacerlo y no solo decirlo sometimes you need believe more in you and manage to do it and you say it AFLICCION tú eres la luz de mis ojos AFLICCION de amor you are the light of my eyes AFLICCION of love tolerará quien está para ti cada momento el que será destruido de disgustos en un solo teatro de ciclos de pareja AFLICCION will tolerate who is for you every moment the death will be destroyed of this life in a single chatter of couple circle AFLICCION si te gusto guarda comenta activa las notificaciones y dale me gusta y dale me gusta y dale me gusta y dale me gusta